¿Cuál ha sido la evolución en la plaza de los productos de la ganasta familiar luego de la denuncia que efectuaron ustedes durante esta semana? En estos momentos nosotros podemos denunciar que hay un claro desabastecimiento de harina. Uno, porque el público ha salido a comprar harina por psicosis. Otro, porque los precios están oscilando de tal manera de que el comerciante también lo ha retirado, el mayorista no entrega y evidentemente la fuente de producción ha cesado también la entrega. ¿Solamente en este producto en la harina hay desabastecimiento? No, prácticamente se está dando en una gran cantidad de productos porque en este momento podemos decir que se está en la nebulosa del precio de mañana y esto es terrible por cuanto nos estamos totalmente descapitalizando y no tenemos futuro en esta materia. ¿Quiénes son los que producen este desabastecimiento? Mire, toda la cadena de comercialización está en este proceso, menos el minorista que se ha quedado prácticamente sin stock. Le aclaro, estamos muy conformes en la reposición del Secretario de Comercio Interior y le aclaro de que seguimos insistiendo que es el momento preciso para volver a instalar el Consejo Asesor a nivel de la Secretaría de Comercio Interior. Justamente Rubén Manuzovic, Presidente de Fede Cámaras, van a solicitar una entrevista oficial con el nuevo Secretario y que se convoque a este Consejo Asesor que funcionó en la primera época del gobierno actual. Sí, evidentemente nosotros hemos sido partícipes ya en una instancia en el Consejo Asesor de la Secretaría de Comercio Interior y estamos dispuestos a participar en una convocatoria que seguramente creo que va a ser a muy corto plazo que establezca este nuevo Secretario de Comercio Interior, pues creemos que con la participación de todos los sectores tenemos que estimular ya y urgentemente la tranquilidad de los mercados. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero fundamentalmente que se resuelvan los problemas de fondo, que tienen que ver con las escaladas incesantes de precios que vienen fundamentalmente de las empresas formadoras. A partir de allí nosotros estamos dispuestos a colaborar para que el poder adquisitivo de la población no se encuentre deteriorado como lo hemos verificado al día de hoy. Recién usted nos hablaba de una especie de feriado comercial. ¿De qué se trata y en dónde se da? Acá recién decíamos que hay una especie de desabastecimiento, pero fundamentalmente está ocurriendo que al no existir precios, o precios abiertos o remitos abiertos de las empresas formadoras, realmente el comerciante no puede comercializar producto que seguramente no pueda reponer al día siguiente. Por lo tanto, esto está originando una especie de feriado comercial. Significa que acá no se puede comercializar producto en estas condiciones.